La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses, tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Ok, este juego utiliza punto. No quiero ver en la mesa. Time light. The following tiene un 50% de descuento ahora en PlayStation 4. Si yo lo tengo. Me estás diciendo. La campaña. modo pesadilla está la casa está dura modo pesadilla solo para sobrevivientes los infetados son más peligrosos ya me lo pensé visor activado inicio del informe información del sujeto Gadir Suleiman político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai dejó instrucciones de que se publicara si le sucediera algo información del sujeto el expediente robado detalla el proceso sintetizador con el completo de una cura para el virus si se implementa en su estado actual la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica además el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión su uso provocaría innumerables pérdidas humanas hay que recuperarlo más información estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicarlo si así se le ordena estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo las interferencias no afectan a tu radio del Sai es tu comodín no la pierdas desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan repetimos tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes ya te dije que no era un paracaídas de suministros rompele las piernas y llévalo a raíz atrás todos atrás calla el ruido los atrae que te disparo atrás 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 vamos tenemos que irnos hay que sacarlo a mil vamos corre torre aquí jade preparen la enfermería para uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo mierda a mil está herido no a mil ha muerto pero lleva a alguien que quizás sobreviva de los nuestros ya veremos el el y el 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 la 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 archivo. Nuestro canadito está guito de 10 de noche. El proceso de documentados en el archivo está completo y si se llevan a cabo con su estado tan seratóxico si alguien lo utiliza se puede perder la infinidad de vida. Hay que recuperarlo. Recibido nuevo atuendo. Ve a tu cuenta, damos un momento mientras cambia de control. Vamos a ver si ahora tiene que funcionar. Estoy mirando para todos lados, una zona segura, brinco, salto, volviendo música, hago por aquí, hago por aquí, un apoyo. Duermes durante 3 días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Te empiezas bien 31. ¿Dónde estoy? Es así. Bueno, basta de bromas. Veo la habitación 190. El jefe te podrá conmigo. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. ¿Ese era 31? ¿Es mi número? ¿O qué? Perdóname. Perdóname. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. ¿Todo aquí? Tranquilo. Y él se va a quedar con la Anticina de Amir. Oye, la habitación 190? Arriba. Ni siquiera me mira para ver. Amigo, ¿qué te pasa conmigo? Problema. Problema. Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Cómo? Yo lo vengo a salvar. Yo lo vengo a salvar. Tú, ¿qué me dices? Saffer. Ah, eres 31. Pasa. Así es. Voy a ver al jefe de la habitación. Voy a ver al jefe de la habitación. Vamos apagar. Aquí es walking. Aquí es walking. Mira la jugada. Ah. Un botiquín. Un botiquín. Print. Oye, estoy buscando a... ¿Él es el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... Una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu antifina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Chaval, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévate. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la antifina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio. Así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no aguantamos a cabrones huevones. Oye, no es justo. No soy huevón. Es que... No, no lo eres. Jefe. Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13. Pero es como si estuviera encerrado en un camino. Que no lo soy. Hombre, no me puede entender ahora. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Breken es quien manda aquí. Breken. Ok, B, A, B, A, F. No soy huevón. ¿Cómo cabrón? Aquí no se puede pasar. Agarrate de un borde. Ah, me agarré de algo. No puedo dejar de aquí. Y aquí tampoco. ¿Cómo que no? Y aquí. Y aquí. Aquí hay que te brinco la casa. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Sí. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Así es. Así es, mi amigo. Dios, cuánta gente ha muerto aquí. Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de alquilidad. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué diablos? Bueno, aquí. Me he cortado el brazo, intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era... Era mi hermano. Quería verlo. Por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombi. ¡Oh, mierda! ¿31? ¿Ha sido por Mark? ¿Están... ¿Están a salvo ahí? De momento, sí. Entendido. No se muevan. Voy a enviar a Lena. Ok, pensé que me están llamando. ¿Qué tengo que buscar aquí? Oh, ¿qué es lo que? No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. Date prisa. Mantén la calma. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo. ¿A dónde? Aquí, eh. Ahora, ¿a dónde? Ok. Lo que ve aquí ya lo cogí. Aquí, todo, todo. Uy, ahí hay algo. Perdón. ¿Alcor? Ahí hay algo, hombre. Ahora... ¿Cómo lo hago? Un manchete. ¿Cómo lo combino? F***. Vime a comer, ¿no? Ni me... Ni sé cómo... Ok, un botiquín. Aquí yo creo que... Me falta componente. Me falta una gasa. Ok. Aquí queda... Un cepillo de dientes. Ok. Bien. Esto es todo lo que marcaría. Vamos a probar esto. Eso es lo que yo tenía aquí. ¿Qué hace? Un botiquín. ¿Quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. El biro potente. El biro potente. Bien hecho, 31. Las apariencias... Habla con Ray. Ahí. Bien, entonces, ¿está bien? Eh, 31. No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolverles lo que han hecho por mí. Muy bien. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Ajá. Aquí es. Ahora sale, ¿quién te para? Encargado de ello, sin problemas. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rajim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Les debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rajim. Ok. Ok. Habla con alguien. Bueno, ¿ha bastado con eso? Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Ahora me cambio. Ah, mira mi cara. Ahora. Regim. Ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Apúrate y ve al gimnasio. Estoy en el último piso. Un poquito más arriba. No te veo. ¿Dónde estás? Cerca. Cerca. ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí. Ahí. Ahí para ese. Yo que iba con todo y fue eso. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido una bruja? Oh. Ahora sí, corre, corre. Que no me caigo, que no me caigo. Que no, que no, que no, que no, que no. Uh. Madre mía, que asunto. Y yo te. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. Salta demasiado o demasiado? ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas que cica. Cica. Pero, ¿me estás hablando en serio? Fíjate. Total. Eso está alto. Dios, no te muevas, voy por ayuda. Que no. Que no, que te estaba vacilando. Hijo de puta. ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? Ándale. Dete prisa y salta. Este chico está loco. El remate. Concido contigo. Uh, madre mía. ¡Me chingo! ¡Me chingo! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto. Que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Procura no entrenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. ¡Nada más! ¡Para un novato! ¡Oh! ¡Me mato! ¡Para un novato! ¡Para un novato! ¡Para un novato! ¡Una más! ¡Ay! ¡Para un novato! En serio, madre mía, me saco toda la sangre, me saco toda la sangre, me saco toda la sangre, y no te caigas, porque te aseguro que no hay red. No, que no me caigas y ya me acabo de caer. Ya me acabo de caer, pero... No, tío, como subo. Oh, estoy muerto. No, tío. No, tío. Mi favorito, agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni diez minutos si no sabes hacerlo. Ok, no. ¿Cómo que no? Bueno, ya es todo. Carnitas, tienes un talento nato para esto. O ya lo has hecho antes. ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un prodigio, cabrón. Nunca había visto nada igual. Espera. ¿Qué? ¿Tú estás comitiendo? Perdón. Crenc, dime algo. ¿Qué pasa? Algo... Ha ido mal. Rahim... ¿Qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. No sé. Vuelve aquí. Vamos ver. no me estaré transformando espero que no los ataques te recuerdan que estás infectado pero es mejor que vayas a ver al doctor para que te examine seguramente te de un poco de anticipo antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle a ver lo que me dice algo más ¿a qué estás esperando? en marcha no, es para arriba es para arriba se cansó, se cansó se cansó aquí es que bajo para abajo bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad de momento, todo bien una vez que el doctor Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección será aún mejor ah, eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti sí, soy yo me llamo Cere no voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días toma esto es para ti por cierto en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente no les culpes cuando uno está aislado se vuelve paranoico y como además han saboteado la comunicación con el exterior hay mucha paranoia por aquí no hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad excepto nosotros mismos si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike verás como la gente cambia de idea pronto con eso no falla gracias, lo tendré en cuenta ¿algo más? tengo prisa y si quieres que tu popularidad aumente ayuda a la gente con un par de favores seguramente les vas a caer mejor puede que hasta encuentres una mujer que te haga compañía por las noches jejeje está bien a ver, tome todo a ver vas a salir sí sí ten cuidado afuera, novato ya hemos perdido demasiados novato el doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada cuando salgas de la torre ve a la izquierda y luego hacia el sur no tiene pérdida me llamo Crane anda, avanza Crane no te pares no hay tiempo para contemplar el paisaje y procura no hacer mucho ruido el ruido atrae a esos cabrones espero que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta doctor, doctor ¿hay alguien ahí? Camden ¿eres tú? mierda se supone que necesito una vacuna ¿qué? no, no un inhibidor se llama Anticida inhibe los síntomas ven, siéntate la Anticida retrasa lo inevitable es lo mejor que tenías ¿inevitable? ¿y no hay cura? es una variante de la rabia ahora no hay cura pero he estado haciendo pruebas con Anticida y tejidos infectados la cura es posible sí, es posible ¿en serio? ¿de verdad puede encontrar una cura? sí, con la ayuda del doctor Camden creo que podría ¿dónde he puesto el inyector? ¿quién es el doctor Camden? un colega atrapado en el sector cero donde el brote donde comenzó el brote hemos colaborado por radio aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor ¿y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y notar los resultados ¿y no lo hicieron? no obtuve ningún resultado desperdicié demasiado tiempo en ello de todos modos ya no hay motivo para guardar las reservas de antifina bueno tengo mucho trabajo ahora vete vamos ¿qué estás haciendo? Brecken ha mandado a casi todos los mejores a proteger este ser Rahim Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección fenomenal con eso aguantarás un rato lo cual me viene bien porque me estoy acostumbrando a darte órdenes es hora de poner en práctica la teoría ve a hablar con Spike está cerca del camión de Cere él te dará tu primera misión ok acabo de subir a nivel rango de superviviente la verdad dispone del punto de habilidad elige uno de los árboles de agilidad para gastarlo entonces el rango de superviviente te da accesibilidad de apoyo diseña accesorio para aumentar el rango completa misión y ayuda a otros supervivientes y participa en desafío cuanto mayor sea tu rango mejor el equipo encontrará en las tiendas Spike soy Crane que bien más mano de obra no cualificada cállate y escucha hay dos tipos de suministros aéreos uno tiene comida medicamentos equipo de supervivencia y cosas así el otro está lleno de anticina el SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino pero los matones de RISE nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos RISE y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro y yo que pinto en todo esto como te he dicho salir de noche es prácticamente un suicidio o lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera a Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas eso es lo que pintas de acuerdo qué trampas son y cómo las armo ya lo verás te iré indicando cómo hacerlo acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer si no vuelve con anticina estamos perdidos antes de irte coge petardos los he hecho yo los servirán de señuelos si te metes en problemas ok apagó un alma o una trampo para las las misiones de Brecken saquear saquear es la clave de la supervivencia requista clave sofra coche abandonada mueble e incluso tacho de basura para encontrar componentes y crear objetos y almas y dinero usa tu sentido de sobrevivencia para identificar los objetos que puedes usar ok implora el entorno para encontrar en enormes cofres cerrados que han sido abandonados por otros sobrevivientes normalmente se encuentran en los tejados fuera del alcance de los zombies y contienen almas otros objetos valiosos registro cadáver de esto no amigo para ya 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 bien primero el coche abre el capó conecta la batería y arma la trampa Aquí, Jade. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. ¡Es urgente! Yo estoy fuera, haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. ¡Tenemos que ayudarlo! De acuerdo, ya voy. ¡Gracias! Javier, estoy aquí. En compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Javier! ¡Ah, no! Creo que he llegado demasiado tarde. ¡Mierda! ¡Fiesta! ¡Puta madre! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa. Tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Ok, ya ha guardado. ¡Ah, mierda! ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo. Ya lo tengo encontrado. No puedo salir. ¡Habla Crane! ¡Informa! ¡Informa! He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? El archivo robado sigue siendo mi prioridad. ¿No? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión te con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Javi, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Ahí está. Hay otro coche cerca. Entendido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes. Evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no te alcanzan. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. He terminado con el coche, Spike. Sigue así y puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Más rápido. Bueno.